Nadie estaba contando con la condición médica de Danilo Medina, en especial los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Eso se corresponde a algo que yo he dicho muchas veces en esta plataforma, la ley universal de las consecuencias imprevistas. Ellos tenían su plan y la operación Calamar así lo delata, porque esa operación que involucra directamente a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero y también de Carambola, bueno aunque muy periféricamente si cabe el neologismo porque tenemos que recordar que lo de Gonzalo Castillo viene a razón de una mención que hace Mimilo Jiménez, o sea que él no estaba propiamente en el expediente como tal, pero bueno se le pegó esa como dicen por ahí. Pero el asunto es que se da una mención directa a Danilo Medina y se le describe como una persona con conocimiento de causa en torno a todo lo que se estaba encomendando, en especial con la figura de Francisco Pagán, un otrora director de la polémica y famosa OISOE. Ahora bien, cuando vimos a Danilo Medina que tiene ya varios días en el país, tal cual se dijo la semana pasada en esta plataforma, él llegó a República Dominicana, pero el tema de doctor Cito se tragó eso, el tema doctor Cito y también por cierto una buena noticia, paréntesis, que tengo que darle a la gente de San Isidro, la ampliación de la avenida de San Isidro, eso voy a hablar de eso un poco más adelante, eso es una muy buena noticia para la gente de San Isidro, el tema doctor Cito se tragó la llegada al país de Danilo Medina y unas cuantas cosas que ha estado haciendo el gobierno, de las que ya he hablado. Entonces, este asunto, cuando la gente ve a Danilo, los reporteros, le preguntan por su salud, todos le preguntan por su salud y Danilo Medina lo que dice es algo hasta cierto punto críptico, porque dice ya estoy bien, ya estoy bien para mí, lo que queda entender es que el hombre pasó un susto, literalmente hablando, él que había dicho que el asunto no era grave y que era curable. ¿Y qué dijimos nosotros? Bueno, mire, señor, a un tema como ese no se le puede andar con las defensas bajas, no se le puede tomar a la ligera, porque unos cuantos subiones de azúcar lo que hacen es que alimentan a ese señor que usted tiene dentro, que es un tumor en este caso, un cáncer, etcétera, en fin, porque ese, 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 obviamente no decirle parásito, pero se alimenta de azúcar, me estoy refiriendo a la enfermedad como tal, no a él, se alimenta de azúcar y con el estrés lo que más le sube a usted en el cuerpo es el azúcar y por eso es que los médicos recomiendan siempre que una persona que está pasando por un proceso de esa magnitud lo coja relax, lo coja chilling, totalmente en un ambiente libre de sobresaltos. Que él diga que ya está mejor es un indicativo de que Danilo Medina pasó un susto, pero, y aquí viene el tema del juego de poder, que los reporteros atinaran solamente a interesarse en la salud de Danilo Medina, lo que da a entender es que en el imaginario colectivo de estos ya no existe la vinculación Danilo Medina temas de corrupción y eso es vital, porque si hay una fase que es capital para Jenny Berenice y Wilson Camacho, mejor conocidos como los gemelos fantásticos, ¿saben cuál es? La parte mediática. Y si a partir de ahora, a raíz de su condición médica, ya los reporteros, los que cubren, los que redactan las notas periodísticas, no relacionan a Danilo Medina con los casos de corrupción, eso le crea un golpe de efecto devastador que opera a favor de Danilo, porque es evidente que la operación Calamar era la operación de la coronación de Jenny y Wilson, era con esa operación, señores, que le iban a dar para abajo a Danilo Medina, que venía cobrando cuerpo y que debo decir, ella dudó. Jenny Berenice dudó de la veracidad de esa enfermedad y le pidió a Luis Soto, estoy diciendo nombres, director del DNI, averígueme eso, es verdad eso. Y el director del DNI, Luis Soto, le dijo a Jenny Berenice, sí, es verdad. Y le dio datos. Y yo los estoy compartiendo con ustedes, porque Jenny no le creía el tema de la enfermedad, vamos a decirlo. Claro, ella actuó bien, actuó inteligentemente, de manera prudente. Antes de proceder, investigó. Entonces, todo esto es devastador para ella y para Wilson Camacho. Pero lo más devastador es saber que ahora los medios convencionales que contribuyen a la narrativa que ellos han difundido, están operando de cara a Danilo Medina, en función de Danilo el enfermo. Y no enfermo de poder, no, sino enfermo en términos fisiológicos, o sea, no sé, en términos anatómicos. No enfermo de poder, no. Danilo Medina. Eso le trae problemas a ellos. A dos gemelos fantásticos que querían ver rodar la cabeza política de Danilo Medina. Naturalmente, yo no estoy hablando de esto como diciendo, qué bueno que se salvó Danilo. Yo simplemente comparto ante ustedes las vicisitudes que se dan en el juego de poder de cara a todos los elementos involucrados. Y ahí ven ustedes que Danilo Medina nos sorprende, nos regala una imagen de él espléndida, sin bigote. Y caramba, el parecido con Joaquín Balaguer no se puede opiar. Danilo sin bigote es como ver a Joaquín Balaguer con 30 años menos, literalmente hablando. Ahora, yo no sé si en función del destino político de República Dominicana, esa imagen de Danilo Medina sin bigote sea algún tipo de nefasto presagio. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Súper Lotedón, Súper Lotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Súper Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. En otro tema, se puede decir que lo que lamentablemente para ella, me refiero a Jenny Berenice, no pudo conseguir con Danilo Medina, por lo visto está a punto de conseguirlo con el caso de Otorcito. Porque a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, arrastrado por ella, su gemelo, le encanta, le fascina estos casos que tienen cobertura mediática por inercia. Cobertura mediática por su propio peso. Porque se trata del hijo de una figura pública, socia, de quien es a su vez el más poderoso e influyente dueño de medios del país, Santiago Matías Alofoque. Eso es una realidad. Y no voy a ser yo quien de manera mezquina desconozca eso. Para bien o para mal, es así como que 2 más 2 es 4. La dirección que está tomando el caso. Ver cómo le cantan 3 meses de prisión preventiva a Luis el prófugo. Ver cómo se están manejando con manos de seda, con el supuesto taxista. Todo esto nos da a entender a nosotros y voy a dar un paso adelante. Espero que no sea un falso porque caramba, reconozco que puede ser que me equivoque. Pero adivinen qué. Alguien que se gane la vida ejerciendo esta profesión, lo último que puede hacer es cometer el error de dejar de decir lo que piensa o lo que ha analizado por temor a que la reflexión sea errónea. No, usted tiene que jugársela. Usted tiene que asumir el riesgo. Lo que estoy viendo, lo que estoy oliendo, es que se está preparando el muñeco para que este muchacho sea el gran culpable de todo. Incluso cuando veo a Ramón Tolentino sugerir cosas, ideas que aún no se han tocado, que no están en el ambiente y dejarlas ahí solo sugiriéndolas, la impresión que me queda es que el propio Tolentino también se había olido que los tiros iban por ahí. Pero, señores, si nosotros que no sabemos de eso, que no somos fiscales, no somos abogados, no somos expertos forenses y cuando digo nosotros, me refiero a mí y a usted que me está viendo, podemos ver que hay algo sospechoso, podemos ver que hay algo que no nos cuadra en la conducta del taxista, pero aún así vemos que el Ministerio Público lo trata con manos de seda. ¿Ante qué estamos? Bueno, estamos ante un delator premiado. Pero, ¿a quién va a favorecer ese delator? ¿Acaso al doctorcito? Cuando ya del otro lado tenemos una víctima caída que no está en este plano terrenal, si él va a delatar, si él va a comprometer a alguien, es evidente que no es a la familia de la víctima. Descartada la familia de la víctima por un simple ejercicio, lo que nos queda es el otro vano. En donde están Luis Chiquito, o sea, Luis Coma Chiquito y el doctorcito. Pero en ese bando hay dos a los que le dieron un año de prisión preventiva y hay un tercero que es Luis el prófugo, al que le dieron apenas tres meses. Pero hay algo que nadie ha notado. Luis ya habló. En el video aquel que se hizo viral, Luis habló. ¿Qué fue lo que hizo entonces el Ministerio Público? Ven, ven acá. Eso que tú dijiste en el video, claro, esto no sale. Esto está detrás de cámara. Eso que tú dijiste en el video, repítelo. Ta, 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 ta. Es así la vaina, ta, ta, ta. Seguro que es así, ta, 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 ta. Oye lo que hay. Mira, pan. Existe la posibilidad, existe la posibilidad de que entre Luis y el Ministerio Público también hay algún tipo de acuerdo. Existe la posibilidad. Ahora, en donde a mí en particular no me cabe duda que lo hay es entre el taxista y el Ministerio Público. El caso se está armando para que Wesley Carmona figure como el autor intelectual. Y con toda seguridad, el abogado que le habrá contratado a su padre, Vincent Carmona, se está oliendo que el asunto va por ahí. Y es evidente que él buscará la forma de, en términos legales, pulverizar esa narrativa. Ahí habrá juicio y vamos a ver qué termina ocurriendo. Ahora bien, a Jenny Berenice este tipo de casos le encantan. Ya ella va con un prejuicio que no necesariamente tiene que ser malo, de que tiene que haber un condenado. Y si ese condenado tiene ribetes de peso mediático, pues mucho mejor. Por eso es que digo, por eso es que afirmo que este caso para ella tiene un efecto placebo. Porque a estas alturas, Danilo Medina tenía que estar preso. Eso era lo que Jenny Berenice quería. A estas alturas, la casa de Danilo Medina tenía que estar allanada. No solo la del Enriquillo, sino la del apartamento en Malecon Center. Y cuando digo Malecon Center, no estoy hablando de los apartamentos de Alexis Medina. No, Danilo Medina tenía también su apartamento en Malecon Center. El que él le regaló a su padre. Entonces, lo que ella no pudo conseguir momentáneamente con Danilo, a modo de efecto placebo, podría conseguirlo con el caso del otorcito. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández.